Intensamente 2, la secuela de la exitosa película de Pixar del 2015, nos lleva de nuevo al interior de la mente de Rilley, ahora una adolescente que navega a los altibajos de la pubertad. En esta nueva aventura, las emociones originales, alegría, tristeza, ira, miedo y asco, se ven sorprendidas por la llegada de nuevas emociones, ansiedad, vergüenza, aburrimiento y envidia. Estas nuevas emociones, producto de los cambios propios de la adolescencia, desafían el orden establecido en el cuartel general y generan un sinfín de situaciones cómicas y complejas. Rilley, ahora en una nueva ciudad y enfrentándose a nuevos retos, experimenta una serie de emociones intensas que ponen a prueba la capacidad de las emociones para guiarla. Alegría, acostumbrada a ser la emoción dominante, se ve amenazada por la llegada de ansiedad, quien toma un papel cada vez más protagónico en la mente de Rilley. A lo largo de la película, las emociones deben aprender a trabajar juntas y encontrar un nuevo equilibrio para ayudar a Rilley a navegar por los desafíos de la adolescencia. Alegría descubre que no siempre es la mejor solución reprimir las emociones negativas, y que la tristeza y otras emociones también tienen un papel importante en el desarrollo personal. Intensamente 2 es una película divertida y conmovedora que explora las complejidades de las emociones humanas, especialmente durante la adolescencia. Es una película que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de aceptar y abrazar todas nuestras emociones. Algunos puntos clave de la película. La pubertad trae consigo nuevas emociones que desafían el equilibrio emocional de Rilley. Alegría debe aprender a compartir el control con las otras emociones, especialmente con ansiedad. Las emociones negativas, como la tristeza y la ira, también tienen un papel importante en el desarrollo personal. La película nos enseña la importancia de aceptar y abrazar todas nuestras emociones. Intensamente 2 es una película que ha sido elogiada por su crítica por su humor, su sensibilidad y su forma de abordar temas complejos como las emociones y la adolescencia. Es una película que sin duda te gustará si disfrutaste de la primera entrega y si te interesa comprender mejor el mundo de las emociones humanas.